Vamos a ver si comparten la responsabilidad de recibir el trofeo. Cuando ahí viene Leo, ya ganó Messi el MVP, la Bota de Oro. Y va por su medalla, esperar que todo el mundo ya esté en posición, porque ahora sí se integra todo el cuerpo técnico. Y jugadores de otras áreas. Qué manera de disfrutarlo de David Beckham, no? Ahí viene Leo ya. Y vamos a ver, le van a entregar el trofeo, primero la medalla por parte de Don Garber. Y él quiere que venga DeAndre Yedlin, quiere que venga con él DeAndre Yedlin. Lo está buscando Leo Messi a Yedlin, porque quiere que sea él el que, junto con Messi, reciba el trofeo. El cual ya tienen en sus manos. Vamos, venga para acá, vamos al centro del podio, donde van a levantar el trofeo. Lo tienen los dos, y Leo finalmente le dice a Yedlin, vas a ser tú mi hermano. Wow. Y ahí está DeAndre Yedlin con el trofeo en sus manos, junto con Leo Messi. Sí, sí señores, Inter Miami, campeón de la Lips Cup 2023, de la mano de Leo Messi. De la mano del gran gigante del fútbol mundial, Inter Miami empieza a escribir una historia ganadora en esta franquicia. Cómo cambió todo con la llegada de Leo Messi. La Lips Cup es para Inter Miami. Increíble, increíble el momento hasta el final, hasta la muerte del último minuto. La humildad total de Leo Messi. Nos vamos a nombre de todos, todos quienes participamos en esta transmisión y el gran equipo de producción de 2DN. La Lips Cup ha sido para Inter Miami. No se vaya, no se mueva, ya comienza Combate Global.